¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres Minecraft gratis para ti? Minecraft original, Minecraft premium para tener todos los beneficios de alguien premium, incluyendo la versión de Windows 10 Edition, PC y Mac. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y darle like al video. De esta forma estás participando para el sorteo, se van a sortear 3 cuentas gratis para ustedes. Los resultados se los daré en un video. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque el día de hoy tenemos más Pocket Edition en el canal. Y en esta ocasión vamos a ver cómo mejorar tu vagón, cómo mejorar tu minecart, cómo hacer que sea la cosa más loca, la cosa más ruda, la cosa más épica del barrio y que todos tus amigos se impresionen. ¡Vamos a ello! Estamos aquí dentro del juego, Pocket Edition Sazo, dando la vuelta en el mundo, buscando opciones, pero pues las opciones ya las tenemos. Ya hemos sabido qué hacer con nuestras opciones que la vida nos ha dado. ¿De qué estás hablando, Robert? Sí, nosotros vamos a entrar a lo que sería nuestro creativo, si es que le atino al botón. Claro, digo, si no le atino, pues no entramos. Y luego buscamos Mine. De esta forma nos van a salir evidentemente las cosas interesantes con las que podemos estar jugando en este video. Y estas cosas interesantes no estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de carros mejorados. Sí, señores, vagones mejorados. Y no estoy hablando de esos carros que añaden al juego que ni siquiera parecen que son de Minecraft. Que son, te agregan un Ferrari, que te agregan un McLaren, que te agregan vehículos que nada que ver con Minecraft. En esta ocasión sí que tienen que ver y puedes mejorar tus vagones. Entonces, vamos a agarrar todos los ítems nuevos que veamos por aquí porque evidentemente nos vamos a divertir. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes para tener estas opciones, obviamente, pues es descargar e instalar el paquete de recursos y el paquete de comportamientos en su Minecraft Pocket Edition para que ustedes puedan tener estos vagones. Y bueno, no necesitamos vías. Bueno, yo voy a poner el vagón normal. O sea, para que también vean la diferencia de que, ay, Raba, es que nunca nos enseñas el vagón normal. Eres un menso, Raba. Eres un mencito. Bueno, bueno, vamos a hacerlo como debe hacerse. El vagón normal necesita, evidentemente, algo muy especial, que son las vías. O sea, es especial. Ay, Dios mío, ¿cómo salen las vías, Dios santo? ¿Dónde están? Es que necesita el acento, ¿verdad? Ay, Dios santo, me lió bastante con buscar cosas aquí en Pocket Edition, eh. La verdad, me lió. ¿Mil ocho mil? ¿Dónde están las vías, amigos? Por favor, alguien que me ayude a encontrarlas. Es que aquí está una vía, pero es que esa no es la que yo quiero poner. Pero bueno, ya, no importa. Eh, todas las vías son similares. Entonces, para vagón normal, tenemos que poner una vía y luego tenemos que poner la furgoneta. La vagoneta, lo que... Furgoneta. ¿Dónde saqué furgoneta? Y listo, tienes que hacerle su camino para que pueda navegar. Así que eso es complicado. Nosotros no siempre podemos navegar de la mejor forma con vías y con vagones. Entonces, una vez que tú mejores lo que sería tu minecart. ¡Pam! 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 ¡Sí, señores! ¿Ustedes están viendo esto? Yo lo estoy viendo. Todos lo estamos viendo. Es un carro mejorado. Que no solo es esto. Todavía faltan cosas. Entonces, dejen saco lo que tiré. O sea, lo que guardé, que era esto. Y esto. ¿Qué se utiliza? Entonces, nosotros, al darle drive, nos subimos para manejar. Obviamente. Pero no podemos manejar así tal cual. ¿Ok? O sea, no es de que nada más te subes. Nos agachamos. Y le damos abrir. Y de esta forma, nos va a demostrar lo que... Bueno, ahí tenemos una imagen. Y lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos... Bueno, también tenemos nuestro inventario. Pero necesitamos una llave. Y necesitamos, a lo mejor, ponerle algún sticker. ¿Ya vieron? O sea, ¡guau! ¡Lo podemos tunear! Podemos tunear nuestra vagoneta. Podemos pintarla. Podemos, ¿sabes? O sea, ahí tiene un pollito ahora. Está muy... ¡Ay! La he pegado. Está muy padre, ¿no? Entonces, regresamos a esto a su lugar. Ahora le ponemos flamas. O sea, ¡ojo! El carro flameante de Ravarex. Entonces, luego podemos regresar las flamas. Ponemos un cubito de Minecraft, ¿sabes? Para que... Un poquito más relajada la situación. Que la gente no nos discrimine por ser tan rudos. Entonces, luego tenemos este color café. Que este, evidentemente, se pinta toda la vagoneta de color chocolate. Mira nada más. O sea, ¿cuánto tuning hay aquí? Jucca se queda corto, ¿eh? Entonces, bueno. Ahora que necesitamos, no solo necesitamos esto. También necesitamos una llave. Por lo general, necesitamos llave para todos los vehículos. Entonces, tenemos que buscar aquí en el inventario key. Que significa llave. Y, evidentemente, pues ponérnosla aquí, ¿no? Y ahora nos haga... ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué estoy haciendo? ¡No! ¡No! Ay, es que soy malísimo manejar el Pocket Edition, les he dicho. Tengo que practicar más, ¿eh? Bueno. Nosotros ponemos la llave que ya hemos agarrado del inventario. Y ahora sí, el vagón o este vehículo va a poder ser manejado por nosotros. Entonces, ahora, como pueden ver, ya somos los más veloces del pueblo. Y, evidentemente, pues es todo terreno. Podemos subir, podemos bajar, podemos ir a la velocidad que nosotros querramos. Y, muy interesante, la verdad, porque está muy acoplado con Minecraft, ¿no? O sea, el vidrio es realmente de vidrio de Minecraft, ¿sabes? O sea, no es un carro que esté todo tan modeado que ni parezca del juego. Así que es bastante interesante. Me ha atorado, creo. A ver. Ahí está. Bueno, es un carro bastante maniobrable, bastante bonito. Y eso no es todo. Porque no solo tenemos ese carro. Tenemos otros mejorados. Porque este es el inicial, ¿no? ¡Ay, no, 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 elimine! ¡Ups! Es el inicial ese vagón, ¿no? Entonces, ya tenerlo mejorado es cosa seria, ¿no? Luego podemos cambiar aquí a Mini Minecart. Eh, sí. Bueno, este es lo mismo, pero versión microscópica. Y tiene una flecha porque nosotros podemos saltar. Podemos saltar con este pequeñín. Entonces, bueno, no lo puedo arrancar sin llave. ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo se me olvida? ¿Cómo se me olvida agarrar las llaves? Bueno, sí, o sea, llave es de ley, ¿no? Y luego ya nos subimos y colocamos la llave. No, 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 no nos subimos. Abrimos y colocamos la llave. Es algo medio lioso, pero bueno, ya que tengamos la llave, ya podemos navegar. Y este, como pueden ver, se echa así como de manos, ¿eh? A ver, aguanta, aguanta. Es que este tiene como trucos. ¡Rum, rum, rum! ¡Caballito! ¡Rum, rum, rum! ¿Ya vieron? ¡Rum, rum, rum! O sea, belleza de vehículo. Es un carro pequeño, pero, o sea, va a lo que va, ¿no? Humilla y destroza todas las calles, ¿no? Entonces, muy interesante el minicarro. Mini Minecart. Mini vagón. Vagón tuneado. Como todos, o como ustedes quieran llamarle. Bueno, ahora vamos con... Este es el avión. El avión lo voy a dejar al final porque es lo más roto, es lo más interesante. Bueno, ahora tenemos el Mine Boss, que este es el... Eh... Pues el camión, ¿sabes? Para todo hay de todo, ¿no? O sea, para este tenemos un camión, ¿no? También. Y el único que se puede tunear con stickers es el carro normal. O sea, el camión, el avión, todos esos no se pueden. Es lo malo. Pero, como quiera, sigue estando muy cool. Porque este es un camión en el que puedes navegar con tus compas, ¿sabes? O sea, estar con tus amiguitos, etcétera. Entonces, pues, nos subimos al camión. Y la verdad, muy interesante. O sea, va muy lento. O sea, es un camión. ¿Qué esperas? ¿Que vaya como un Lamborghini? Pues la verdad es que no. Pero va lento, pero va lo que va, ¿no? Va transportando a la gente. Eh... Ahorrando, ¿sabes? Gasolina, ¿no? Entonces... Pues ahí tenemos el camioncito. La verdad, muy interesante. Muy Minecraftesco. Como, pues, todo. Mira, y adelante dice bus. Dice camión. Muy bonito. Ahora nos vamos con Mind Marine. Que este es el de bajo el agua. O sea, buah, chavales, ¿eh? Este puede meterse bajo el agua. O sea, ¿qué más pueden pedir? Le metemos su llave. Y ahora nos paramos y manejamos el Mind Marine. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar agua. Eh... Que no creo que sea tan complicado. Porque va muy lento, ¿eh? Va muy lento. Y de aquí a que encuentre agua. Dejen, busco a ver si... Ah, bueno, aquí hay agua, aquí hay agua. Vamos a... Ah, pues va a aparecer otro Mind Marine. Agarramos otra llave. Pues porque la verdad me va a aflojar a transportar otro Mind Marine. Que estaba un poquito lejos. Y le ponemos su llave. Y ahora sí vamos a meternos bajo el agua, señores. Obviamente con su permiso. Bajo el agua. Y seguimos avanzando. Bueno, no se ve nada. Ay, Dios santo. Ya me salí. Bueno. Bueno. Me tienen que creer que se puede bajo el agua. Sí se puede. Pero me hago bolas en primera persona. Y para cambiar en tercera persona en el Pocket Edition. La verdad no sé cómo. O sea, sí sé cómo. Tienes que meter al menú. Pero... No sé cómo hacerlo. Como que... Así rápido, ¿sabes? Como con una tecla. No sé si exista. Si se puede cambiar la tercera persona a una tecla. Alguien díganmelo en los comentarios. Se lo agradecería bastante. Y bueno. Ahora sí vamos con el más interesante. Que es el avión. Ay, de hecho. ¿Dónde está? Aquí está el avión. El avión. Vamos a comparar. Ok, ok. Porque luego me dicen. Es que Robber es un tonto, tonto, tonto. Ok, aguanten, aguanten. Es que luego me dicen. Es que Robber. Robberx. Ok. Entonces vamos a agarrar el vagón normal. Y lo comparamos. Ok. Necesito... Es que... Es lo que odio de los carritos a veces. O sea, necesito vías a fuerza. Dios santo. Si no, no me deja. Simplemente si no agarro una vía. No me deja colocar el carro normal. Es lo malo. Pero bueno. Vamos a hacer la comparativa. Tenemos el vagón normal. Pam. Versus. El. Avión. Minecraftero. Pam, pam, pam. Ay, ya me subí. Ya me subí. Ni siquiera se los puedo enseñar. ¡Ay, se me bugió! Dios, soy malísimo usando el Pocket Edition. Bueno, ahí tenemos el avión. Miren, o sea, es que tiene... Es un carro... Mira, antes y después. ¿Sabe lo que te digo? O sea... ¡Wow, chavales! Bueno, vamos a subirnos. Y ahora lo abrimos. Le ponemos su llave, obviamente. Y cuando nos paramos nos dice... Fly. Que significa volar. Así que le picamos volar. Y ahora sí... ¡Toca volar por toda la ciudad, señores! ¿Ya vieron cómo estoy volando? O sea, estoy flotando. No sé, en un carro, en un vagón. Muy, pero muy interesante. Pero bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado la mejora del vagón. Porque a mí me encantó, la verdad. Sinceramente, está muy interesante esto. Y pues ya saben, en la descripción tienen el add-on. Para que ustedes lo añadan a su Minecraft Pocket Edition. Y puedan jugar y ser muy felices. Pero bueno, deja tu me gusta. Participa en el sorteo. Que nada más queda diciembre. En enero se dan los resultados. Así que participa en el sorteo dejando tu like y suscribiéndote. Sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.